¡Solida! 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 ¡Vamos! ¡Dada! ¡No! Era una trampa ¡No! ¡No se va! ¡No se va! ¡Hola! ¡Le asusté el juego! ¡Primer susto que veo! ¡Primer susto que veo! ¡Lo verdad! ¡No! ¡Sonríe! ¡Sonríe! ¡También como Guita, bro! ¡Sonríe! ¡No! ¿Es un espador? ¡Víctor tiene esquizofrenia! ¡No! ¡Eh, Víctor! ¡Eh! ¡Y él lo... ¡Alejate! ¡Dile algo a tu hermano, bro! ¡Alejate! ¡Dándose golpe! ¡No! ¡No! ¡Se está golpeando la cabeza! ¡Se golpea! ¡Se golpea! ¡No! 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 ¡Víctor! ¡No! ¡Rompió! 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 ¡Qué es el chiquito! ¡Vaya! ¡Vaya la luz! ¡Vaya la luz! ¡William! ¡Vaya la luz! ¡Víctor! 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 ¡Víctor!